Hola, buenos días. Saludo a todos los habitantes de Tlajomulco y del área metropolitana de Guadalajara. Hoy, lunes 24 de junio, iniciamos esta forma de tener una plática permanente, de abrirle las puertas a los ciudadanos del municipio de Tlajomulco, pero también del área metropolitana, para que conozcan lo que hace el gobierno de Tlajomulco. Este es un ejercicio que estaremos realizando todos los lunes en presencia física de un servidor, como presidente municipal, para estar llevando la agenda del municipio, lo que hicimos la semana anterior, lo que vamos a hacer en esta semana. Lo importante es que yo quiero que vean que están teniendo una audiencia pública aquí en la oficina, abrirles la puerta de la presidencia municipal y con eso, a través de las redes sociales, poder generar una interacción permanente. El proyecto, la intención general es que ustedes puedan tener acceso directo a preguntas, respuestas, a que conozcan las acciones de gobierno, pero la idea es que los lunes a las 10 de la mañana podamos tener esta plática, este diálogo a través de las redes sociales, una hora aproximadamente en donde estaré dando cuenta de la agenda y donde estaré también atendiendo preguntas y respuestas. Esto durante la hora, pudiendo dar respuesta por la vía Twitter o Facebook, o por cualquiera de las formas de acceso de las redes sociales, pero además, durante todo el día, las preguntas que se generen a través de este ejercicio las vamos a seguir contestando a través de estas mismas cuentas de redes sociales y el video que se grave en esta hora de diálogo directo lo vamos a mantener permanentemente en los canales de YouTube para que pueda ser un ejercicio de verificación del cumplimiento de los acuerdos y de esta gente. También los miércoles de cada semana, a las 5 de la tarde, estarán funcionarios de gobierno atendiendo también las preguntas y respuestas que ustedes les tengan y llevando la agenda de los diferentes temas de gobierno. Anuncio que este próximo miércoles estará el licenciado Eric Tapia como coordinador de servicios públicos. Queremos iniciar con él porque hoy en temporada de lluvias lo más común que se pueda prestar es quejas o denuncias sobre desasolves, sobre problemáticas de bacheo, de luminarias. Entonces es el servidor público que se encarga directamente de aglutinar todos los servicios públicos y con él que puedan empezar a platicar. Este será el ejercicio que haremos semana a semana y que pretendemos que sea una comunicación permanente con todos los ciudadanos y lo que queremos es que a partir de hoy que arrancamos conozcan cuáles son las dinámicas del gobierno. El gobierno de Tlajomulco es un gobierno que pone al centro a los ciudadanos, que tenemos cuatro ejes rectores de nuestra actividad gubernamental, la eficacia, la participación ciudadana, la transparencia y el rendir cuentas a los ciudadanos. Y con estos cuatro ejes en poquito más de ocho meses hemos podido tener ya una agenda muy importante, muy significativa de los cuatro renglones que importan al municipio y podemos ya estar hablando de resultados en este arranque de una administración que venía dándole continuidad y consolidación a los tres años anteriores. En campaña yo me comprometí a tres ejes fundamentales, el tema de la seguridad pública, el tema de la dotación de agua potable y el tema de la educación. Me siento muy orgulloso que en esos tres temas que yo puse en conocimiento de la gente cuando estaba en campaña, ya en estos ocho meses podamos haber logrado en coordinación con los municipios metropolitanos y con el gobierno del estado, la firma y la puesta en marcha del mando único, una figura de seguridad pública que nos permitirá hacer frente a la delincuencia organizada con este mando único y que nos dará oportunidad también a que la policía de Tlajomulco siga con su lógica de prevención, siga con su lógica de gabinete de seguridad, de cercanía con la gente y combatiendo los delitos de menor impacto. Eso es uno de los compromisos en campaña que ya arrancaron y que están ya cumpliéndose. El tema de la dotación de agua potable, pudimos consolidar a partir del mes de enero la creación del organismo operador del agua, una figura administrativa que nos permite mayor eficiencia en la administración de este recurso, nos da capacidad también para gestionar recursos provenientes tanto del orden federal, estatal, como también de la iniciativa privada para poder tener la cantidad de recursos suficientes y resolver en esta administración el tema de dotación y de calidad de agua que tanto nos aqueja hoy al municipio y a la par también, en coordinación, ya se puso en conocimiento de los diputados una propuesta para que exista un organismo operador del agua en toda la metrópoli. Tlajomulco siempre dijo que al CIAPA no nos incorporábamos porque el CIAPA era un organismo que operaba nada más cuatro municipios y con todas las problemáticas financieras y administrativas que estos tenían. Hoy que hay una propuesta de incluir a los ocho municipios y de sanear las finanzas y de que es un organismo totalmente nuevo, Tlajomulco estará a la par de estar resolviendo el problema exclusivo del municipio, estaremos coordinándonos con los otros municipios metropolitanos para tener un organismo que opere a los ocho municipios de la metrópoli. También en el tema de educación, otro de los compromisos de campaña, logramos ya arrancar el programa de alfabetización. Tengo el compromiso de que al término de los tres años de mi gobierno no exista ninguna sola persona que no sepa leer y escribir en el municipio. Detectamos en un padrón, en un levantamiento, que hay un padrón de 6.300 personas que están en esta condición de analfabetismo y ya tenemos arrancado un proyecto para ir a tocarle la puerta a esas 6.300 personas para convencerlos, para invitarlos, para incentivarlos a que acudan a las instancias donde estarán dando los cursos y la capacitación y con eso poder lograr tener al primer municipio del estado que no exista ningún analfabeto. En esa misma lógica, como política transversal de cercanía con los ciudadanos, pudimos cerrar una agenda también con el gobierno del estado para que Tlajumulco sea el primer municipio donde arranque la campaña de ECOS, un proyecto muy interesante en el cual a los niños y a los jóvenes del municipio se les pone en su mano un instrumento musical y se les da capacitación, se les dan cursos para que puedan escoger esa finalidad recreativa y cultural de la música como una agenda adicional a sus actividades cotidianas. Es parte de lo que nosotros como municipio tenemos contemplado de combate a la delincuencia, tener espacios públicos para la recreación, el deporte, la cultura y con eso combatir de raíz de fondo el problema de seguridad pública. Con eso ya pudimos arrancar este programa que tiene como finalidad que haya más música y menos balas. Pudimos también, y eso me llena mucho de orgullo, arrancar nuestra agenda del movimiento incluyente en el municipio. Estamos en la agenda de que Tlajumulco sea un municipio de accesibilidad universal, es decir, que cualquier persona con discapacidad o cualquier grupo vulnerable del municipio encuentre en la infraestructura, en su gobierno en Tlajumulco encuentre accesibilidad universal. Ya constituimos el comité de movimiento incluyente que va a atender personas con discapacidad, niños en situación vulnerable, madres embarazadas, adultos mayores, es decir, que todo el contexto del entorno gubernamental y de infraestructura pueda dar una atención sin ningún distingo a cualquier ciudadano de Tlajumulco. También como parte de la agenda, una agenda verde que lanzamos con un sinnúmero de actividades, ya la arrancamos con la protección a nuestro Cerro Viejo. Se pudo cerrar la agenda con el gobierno del Estado para que sea declarada área natural protegida, el tema del macrolivramiento que se privilegió esa obra para que se dieran criterios de sustentabilidad al obligar a que se construyan 58 pasos de fauna y nuestro programa de Tlajumulco no se ensucia solo, que arrancamos el sábado pasado en Santa Cruz de las Flores, con el cual vamos a juntar las tres formas en las que el municipio puede ser ensuciado y a la vez que se pueda limpiar. Es decir, primero identificar que los ciudadanos somos ensuciadores y hay que primero reconocer la realidad. Una campaña novedosa, un poco lúdica, lo que queremos es que el ciudadano primero reconozca que somos ensuciadores y después de reconocer, también comprometerse a ser buenos ciudadanos y con esto estar logrando un objetivo fundamental que es tener a Tlajumulco como el municipio más limpio del área metropolitana. Entonces en esa agenda vamos a involucrar la conciencia del ciudadano, la actividad de los funcionarios públicos para estar haciendo limpiezas colectivas en diferentes zonas del municipio y aquí en Tlajumulco tenemos concesionado el servicio de la basura con la empresa CAPSA, una concesión a la cual todavía le quedan más de 15 años de vigencia y lo que estamos logrando con la empresa es que también participe de nuestra visión de hacer el municipio más limpio del área metropolitana. Nos vamos a involucrar en separación de basura, en mejora de recolección y así puedes lograr las tres formas de tener limpio a nuestro municipio. Esto como un previo, un anuncio de lo que hasta hoy hemos podido realizar además de materializar obras de infraestructura que ya pudimos inaugurar y anunciarles la agenda de esta semana que iniciamos hoy lunes con este arranque del programa del Toro en línea, estaremos platicando como los dije permanentemente con ustedes. El martes estaremos haciendo una rueda de prensa para iniciar la red de centros de acopios de medicinas caducas, parte de la agenda de Tlajumulco no se ensucia solo. El jueves estaremos arrancando el parque agrícola en la zona del valle, estaremos presidente municipal, funcionarios de ecología, cabinetes y regidores y el sábado estaremos como parte de esta agenda de Tlajumulco no se ensucia solo, iniciando una de sus actividades que es el reverdecer Tlajumulco, ya arrancamos esto en la zona del valle y vamos a mantener esta política de estar haciendo plantaciones de árboles en el municipio y con eso cerrar la agenda ecológica de nosotros. Con esta introducción me quisiera poner a la orden de ustedes para estar atendiendo ahorita preguntas e inquietudes y que demos un buen arranque, un buen banderazo a esta agenda de diálogo permanente con ustedes. Por aquí me llega una pregunta del ciudadano Daniel Gutiérrez, su pregunta es ¿a cuántos policías más han contratado? Porque en Santa Fe ni sus luces habrá una caseta, había una caseta de entrada y la quitaron. Mira, Daniel, el tema de la seguridad no pasa exclusivamente por cuántos policías se contratan, si es una agenda importante, la intención es que existe una permanencia o una presencia permanente, perdón, de policías en determinadas zonas para que ustedes como ciudadanos puedan ver reducida la percepción de los delitos en su zona. Te informo, a la fecha hemos podido comprar 54 patrullas nuevas, estamos en la complicación de la agenda nacional de la certificación de los policías, tenemos un programa de reclutamiento permanente, ya certificamos a la totalidad de los policías y eso significa que tenemos que dar de baja alrededor de 130 elementos. Entonces, vamos a tener ahorita un intervalo para estar haciendo contratación, pero mi compromiso es que ustedes estén viendo permanentemente rondines, presencia y sobre todo esto, lo que es combate frontal articulado con nuestro programa de rescate de espacios públicos y de llevar políticas públicas de cultura, recreación y deporte de las diferentes zonas. Está el ciudadano Flor Ale Gómez, me dice si le podría comentar algo del programa de alfabetización. Mira, es un programa muy ambicioso, como lo comenté en la introducción, lograr que los 6300 analfabetas que existen hoy en el municipio se conviertan en personas que sepan leer y escribir en el término de tres años. ¿Cuál es el modelo? Ya los identificamos, ya sabemos dónde viven, vamos a lanzar una campaña permanente de socialización a través de funcionarios públicos y de voluntarios que vayan y toquen a la puerta de cada uno de estos ciudadanos que los convenzan de ir a los centros de atención. Estos centros de atención estarán en coordinación y con implementación por parte del gobierno estatal y federal. Lo novedoso de este programa es que no solo tenemos unos puntos en donde puedan inscribirse los ciudadanos, sino que vamos por ellos a su casa, que el gobierno se involucra permanentemente en la socialización y en la sensibilización de estos ciudadanos para convencerlos de que un ciudadano que sepa leer y escribir es un ciudadano que puede hacer participación en todos los aspectos de la sociedad y con eso mejorar nuestro círculo social. Ese es a grandes rasgos lo que estamos ya implementando y el objetivo es que podamos tener la meta cumplida al término de los tres años de administración. A Carlos García, dice que cuando concluirán las obras del puente peatonal fuera del manantial. Daniel, mira, estamos a un mes y medio más o menos de la conclusión. Estuvieron detenidas por varios días porque pasan unos cables de alta tensión de la CFE y no hemos podido terminar ahí la agenda del permiso de la misma Comisión Federal de Electricidad para que los podamos pasar por debajo en una obra civil. Eso nos llevará un mes y medio y de mi compromiso y ya la presión y la gestión con la CFE es que lo podamos concluir a más tardar en estos 45 días. Daniel Gutiérrez me pregunta si es cierto que el edificio de Tlajumulco está construido sobre un predio particular y si pagamos renta. No, mira, Daniel, el edificio está construido en un predio que por supuesto en su momento era de un particular, pero que existió una permuta por otro predio aquí en el municipio, un predio que era propiedad del ayuntamiento. Es decir, cuando se empezó a hacer ya el proyecto del edificio había absoluta certeza jurídica de la propiedad y de la tenencia de este predio por parte del ayuntamiento y se paga no una renta sino un servicio de un modelo muy novedoso que se llama Proyectos de Inversión Pública Privada. Se hizo una licitación nacional, hubo una empresa ganadora la cual invirtió los recursos para la construcción de este edificio y además se encarga del mantenimiento y el ayuntamiento lo que hace es pagar una cantidad mensual que era similar o casi igual a lo que se erogaba por el pago de rentas de los otros edificios más el mantenimiento. Entonces hoy lo que tenemos es un edificio muy funcional de atención a los ciudadanos, moderno, acorde a la actualidad de Tlajomulco, pagando casi lo mismo que se pagaba antes por la diversidad de oficinas que existía en nuestro municipio. El Charro Corona, me dice, soy madre soltera, busco ayuda para brindarle a mi hija una vida más segura, donde puedo buscar información sobre este punto. Bueno, tenemos nuestro programa municipal de atención a madres jefas de familia, somos el primer municipio que da programas sociales con recursos propios, recursos que provienen del ahorro que antes se tenía en gastos suntuarios, es decir, antes se pagaba gasolina, viajes y otras actividades que no son propias de un funcionario municipal y hoy con ese ahorro estamos pagando estos programas. Te invitaría, Charo, que si puedes acudir directamente a la coordinación de programas sociales para que te expliquen ahí todas las formas de operación, de inscribirte en los padrones y de poder concursar para ser beneficiario. Mateo Velázquez. ¿Qué pueden hacer para dar una mejor imagen a las casas de Infonavit abandonadas y hacer un programa de limpieza de calle, sobre todo en fraccionamiento eucaliptos? Ya lo estamos haciendo, Mateo. Tenemos un programa primero de rescate de las casas abandonadas cuando un ciudadano ya no pudo pagar su crédito del Infonavit y que además no está haciendo el pago del impuesto predial y nos constatamos que la casa está en condiciones de abandono se vuelve a regresar ese crédito al Infonavit y recolocarlo y con eso pues tener un nuevo dueño que sí quiera vivir en esas casas. Ese es un programa que tenemos, pero además la coordinación de espacios públicos a petición de los vecinos también puede ir a hacer limpieza del entorno de las casas abandonadas, maleza, quitar el graffiti para evitar que estos se vuelvan un nido en donde se realicen actos delictivos. Es una agenda compleja, pero sí tenemos formas de atenderlo. Te pediría también que en los casos en que se conozcan, como lo que dices tú, en fraccionamiento eucaliptos, se pongan en contacto con la coordinación de servicios públicos para poder ir a hacer la limpieza o, si son un ciudadano en particular, que pueda recolocarse su crédito a través de este programa con el Infonavit. Mari Chan, ¿se va a concluir la avenida Adolfón hasta Cajititlán en cuatro carriles? Si es parte de la agenda Mari, no más que primero quisiera también aclarar que fue una de las primeras obras que me tocó a mí inaugurar como presidente municipal, la conclusión ya de la avenida hasta el fraccionamiento de Orvento y que eso signifique llegar hasta el circuito metropolitano Sur. Hoy ya la vialidad de Adolfón es una forma de desahogar el tráfico desde el periférico y hasta la carretera Chapal a través del circuito Sur. Sí estoy en el proyecto de poder hacer la ampliación de cuatro carriles. Estoy haciendo gestiones con el Congreso de la Unión. Vamos a ir avanzando poco poco en esa agenda. Creo que la vamos a poder concluir al término de administración. Es una obra compleja porque por ahí pasa el acueducto del CIAPA y requiere de mucha inversión económica porque son obras que tienen una complejidad técnica muy importante. Pero me puedo comprometer contigo Mari a que voy a hacer las gestiones de los recursos financieros para poder concluir eso. Salvador Contreras. ¿Cuándo terminará la ciclovía de Adolfón frente al ITEA? ¿O a quién le pertenece esa parte? Tlaquepaque dice que no le toca. Desgraciadamente sí es Tlaquepaque. Es justamente el único tramo en donde no existe este camellón con bosque lineal y ciclovía es del municipio de Tlaquepaque. Afortunadamente yo tengo una buena agenda de coordinación con el presidente Alfredo Barba. Ya hemos platicado este tema y me puedo ofrecer a mantener esa gestión para que podamos concluir ese tramo. No va a haber distinguos entre las fronteras de un municipio a otro y afortunadamente esta administración de Tlaquepaque está en muy buena coordinación con nosotros y creo que podemos cerrar esa agenda. Gerardo Zárate, ¿cuándo va a solucionarse el problema del agua en la zona Valles? Tanto de que la quiten y la quiten la cantidad de carbonato de calcio al agua. Es lo que te comentaba, mi compromiso es en el tema del agua potable poder dejar resuelto a los tres años de mi administración la cantidad, o sea la dotación de agua y la calidad de la misma. Específicamente para la zona del Valle que es el acuífero más complejo estamos ya aterrizando recursos para poder perforar una batería de pozos en un acuífero que tiene calidad y cantidad de agua y hacer una línea de impulsión a un tanque de abastecimiento que eso pueda dotarles de agua a toda la zona del Valle. Te podría decir con toda certeza que al principio del próximo año ya podemos tener ese avance por zonas en la zona del Valle, pero como lo comenté en un principio, todo el tema, toda la agenda integral del agua potable va también de la mano de la coordinación con los otros siete municipios metropolitanos para que los ocho que integramos la metrópoli podamos tener fuentes de abastecimiento de cantidad y de calidad. Verónica Ramírez, me dice yo quisiera hacerle una petición sobre el camino a la Roca en San Sebastián el Grande, está en pésimas condiciones, llenos de baches, por favor no se olvide de nosotros y díganos de qué manera podemos arreglar este camino. Tenemos también ya, ahorita en el temporal, vamos a mantener una brigada de bacheo, de empedrado, que debe estar trabajando a la brevedad, lo voy a revisar para que sea algo que ustedes puedan percibir inmediatamente esta misma semana, pero además está la gestión de los recursos para que podamos hacer esa vialidad ya en condiciones adecuadas. Por ahí tenemos una problemática de una bajada de agua del cerro que siempre destroza la vialidad. Estamos hoy trabajando en la contención de esas aguas y esos lodos que dañan la vialidad. Esa es la primera parte de la obra y por mientras en estos días vamos a estar haciendo un bacheo, pero el compromiso es que pueda estar resuelta en forma definitiva la vialidad para que esté en condiciones adecuadas para prestar el servicio. Me dice el arquitecto Oscar, ¿podrán rehabilitar el alumbrado público frente a las plazas Aulet? Está muy oscuro en esa zona. Sí, también estamos en esa agenda. Es la instalación más vieja de todo el corredor López Mateos. Si ustedes pueden ver hoy, hemos avanzado significativamente en todo el corredor en la construcción, una inversión de 10 millones de pesos para las luminarias. Ese tramo que nos falta son instalaciones muy viejas. Ya estamos en coordinación también con la empresa que administra las plazas Aulet para poder hacer una intervención integral del ayuntamiento y de la empresa y dejar en condiciones adecuadas de luminarias esa parte. Yo creo que estaremos en una agenda de alrededor de tres meses para que puedan estar concluidas. Me dice Eduardo Regalado, ¿el puente peatonal Sobrador fueron a la altura real del Valle? Sí, es parte de una agenda de cinco puentes peatonales que se van a construir. Dos que me preguntaban hace un momento, el que ya está por terminarse en el manantial, otro en frente al fraccionamiento de La Rioja y en la zona del Valle, en la avenida Concepción, a la altura de la secundaria de Villas de la Hacienda y el de Adolfo a la altura del Real del Valle y tal vez a otra altura de la entrada a Santa Cruz del Valle. Sí estamos ya en esa agenda, tenemos los recursos y estarán construyéndose, como todo el programa de obra pública, en este segundo semestre del primer año de mi gobierno. Me escribe Juan Manuel Rangel, ¿sigue abierta la convocatoria para el apoyo a jefas de familia? Bueno, son programas que se tienen que cerrar en cada ejercicio anual, pero que eso no significa que no se puedan dar permanentemente acercamientos de quienes quieren participar en los programas. Se tiene que topar en la cantidad que está en la bolsa de los recursos, pero es un programa que permanentemente se audita, se revisa, se verifica que quienes están, están recibiendo el programa, que tienen las condiciones y, por supuesto, está abierto en la coordinación de desarrollo social, aun cuando se cierran los ciclos de cada ejercicio administrativo para poder hacer las dispersiones y programar los próximos años. Dicen que por el tiempo tendríamos oportunidad de contestar hoy dos preguntas más y, como les dije en un principio, este ejercicio se queda en primer lugar grabado para la consulta permanente, pero, además, yo a través de mis cuentas de Twitter y de Facebook todo el día de hoy y, además, es mi compromiso permanente, todos los días de la semana puedo estar dando respuesta pronta a sus inquietudes y, además, mucho les agradezco que ustedes, como ciudadanos, nos estén haciendo señalamientos puntuales porque eso nos permite ser más perfectos en el ejercicio administrativo, que esa es la obligación que tenemos los funcionarios públicos. nos dice Narvik Blasar, las banquetas recién remodeladas y accesibles están llenas de comercio informal. ¿Tienes pensado eliminar eso? Sí, qué bueno que te comunicas, Narvik. Tú y yo tenemos una muy buena agenda con el tema de atención y de inclusión a las personas con discapacidad. Sí, por supuesto, parte de la agenda, lo conociste cuando la anunciamos, es primero tener la infraestructura y la accesibilidad universal, pero por supuesto que tener las banquetas adecuadas y si las llega a invadir el comercio informal, pues no tiene ningún sentido la agenda. Entonces, por supuesto, el comercio se va a apoyar en el municipio siempre y cuando eso no trastoque los derechos de los demás y el tener una vialidad, una banqueta con accesibilidad, por supuesto que es un derecho que se debe de respetar por encima del de cualquier persona que quiera ejercer el comercio. Entonces, vamos a regular eso, Narvik, y además, como tú siempre, como buen ciudadano, lo que haces es estarnos informando en dónde los puntos exactos y mandaremos inspectores inmediatamente a tratar de resolverlo. Y por último, Javier Herrera nos pregunta, ¿por qué autorizan que circulen las fosas de mototaxis y no una empresa como el Tour? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, no más que desgraciadamente no es una agenda exclusiva del municipio, el municipio es un gestor permanente y un promotor de que se mejore el servicio del transporte público, pero la facultad está en responsabilidad del gobierno del estado. Esta semana hemos estado en una agenda muy intensa para poder ya dar una propuesta de solución integral, no solamente el Tour, como tú lo señalas, que por cierto, su problemática es un litigio jurídico que existe entre otra empresa de aquí de la cabecera y la empresa Tour, coincido contigo, da mucho mejor servicio la empresa Tour, pero es un tema que está peleándose en los tribunales. En cuanto a los mototaxis, nuestra propuesta es, debemos de regular el servicio del mototaxis, que vuelvan a ser como nacieron, un servicio adicional para acercar a los ciudadanos que viven en los clústeres, en zonas donde no puede transitar el transporte público, pero que sea nada más un vínculo hacia el transporte público, por lo cual, lo primero que se requiere es tener buenas rutas de transporte público, la agenda del tren ligero y de los BRTs que deba de venir hacia el municipio, y todo eso está puesto en la mesa con el Gobierno del Estado y vamos a hacer nuestra más eficaz gestión para que podamos lograr resolver ese problema juntos, nosotros los ciudadanos y, por supuesto, el responsable que es el Gobierno del Estado. Listo, pues la verdad es que me siento muy contento por haber iniciado hoy este ejercicio y espero que ustedes lo aprovechen, que se involucren mucho y que nos ayuden a hacer más eficientes nuestro ejercicio gubernamental. Que pasen muy buen día y estamos, como dijimos, en contacto permanente con ustedes. Gracias.